Amigos de Canal 28 y Musi Artes, soy César López y les doy la bienvenida al programa porque hoy tendremos una entrevista con la maestra Rubí que es maestra de Queens Academy de Baile y ya poquito a poquito vamos a conocerla en esta entrevista pero también tenemos en Conociendo Mi Herramienta lo que es el bajo se parece mucho a la guitarra pero no son lo mismo por si tenías la duda también tenemos a algunas digamos información acerca de David Álvaro Siqueiros por si no lo conocías, un mexicano muy muy famoso y también una participación de los invitados tan queridos que se llaman Los Gallos de Nuevo León esto y mucho más en Musi Artes, así que comenzamos sé que no existe el miedo, oh, si no dejo de intentar la emoción que me mueve es la fuerza de un huracán esto que hay en mi interior es mágico porque todo puede suceder y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy y si no hay vuelta atrás hay que arriesgarlo todo bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas nunca hay que dudar, no está prohibido nada cuando un sueño es real, solo hay alas y no espero más de lo que siento, es un reto para enfrentar algo quiere despertar, mi destino es tan real así que no existe el miedo, oh, si no dejo de avanzar la emoción que me mueve es la fuerza de un huracán esto que hay en mi interior es mágico porque todo puede suceder y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy y si no hay vuelta atrás hay que arriesgarlo todo bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas nunca hay que dudar, no está prohibido nada cuando un sueño es real, solo hay alas es real, solo hay alas con un puente en mi interior deslizándome lejos lejos es real, solo hay alas en mi mundo a libertad deslizándome lejos y si no hay vuelta atrás hay que arriesgarlo todo bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas nunca hay que dudar, no está prohibido nada cuando un sueño es real, solo hay alas David Alfaro Siqueiros es uno de los artistas más influyentes del arte mexicano especialmente en el área del muralismo, en donde se expresaba el realismo social que vivía México, antes, durante y después de la Revolución Mexicana. Este reconocido pintor mexicano ingresó al mundo de las artes a la edad de 15 años, pues estudiaba preparatoria y por las noches acudía a la Academia de San Carlos. A los 18 años se enlistó en el ejército de Venustiano Carranza y luchó contra el gobierno de Victoriano Huerta. Con el pasar de los años se convirtió en un perseguido político y fue encarcelado en la histórica cárcel de Lecumberri. Sin embargo, eso no impidió que siguiera produciendo suerte. David Álfaros Iqueiros, su visión sensible, lo incluyó en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y a continuación los invitados ya mencionados, los gallos de Nuevo León aquí en Mosillarte. Y a continuación los invitados ya mencionados, los gallos de Nuevo León aquí en Mosillarte. Y a continuación los invitados ya mencionados, los gallos de Nuevo León aquí en Mosillarte. Y a continuación los invitados ya mencionados, los gallos de Nuevo León aquí en Mosillarte. Reniego ahora Por toditos mis agravios De la desdichea Que con mi amor le he causado Aún se acuerda de mí Pero que noble querer Si yo no merezco su amor Merezco más su rencor Que aún se acuerda de mí Merezco más su rencor Merezco más su rencor ¿Qué te gustó del baile? ¿Por qué te dedicas a esto? Ella es Rubí Para que la conozcan Hola Rubí ¿Cómo estás? Hola muy bien Pues fíjate que a mí me llamó la atención El baile Yo creo que desde que tenía Dos años más o menos Creo que fue cuando me metieron A clases de ballet Pero te soy sincera El ballet me aburría tanto Y yo así que no, no quiero Y siempre estaba jugando ahí atrás En las clases de ballet ¿Cómo eras tú que te diste cuenta Que no podías como que O que no querías más bien el ballet? ¿Qué era lo que necesitabas? Yo era más activa Más el ballet me aburría Pero pues también yo creo porque Pues estaba chiquita Y no me llamaba mucho la atención Si no hasta ya después Que yo creo que Entré a la primaria y eso Y ya mi mamá se dio cuenta Que me gustaba otro tipo de baile Y me metió ya a clases de jazz Ok Entonces este La primer coreografía que yo puse Este Yo te fue en Cuarto de primaria más o menos La primer coreografía que yo puse ¿La pusiste tú o la bailaste tú? No, yo la puse Agarré a mis compañeros del salón Este La primaria iba a ser día de las madres Este Y vamos a hacer un baile así En zapadas las mamás ¿En cuarto de primaria? En cuarto de primaria ¿Y te hicieron casa? Sí Siempre fui Genial Pues es muy bueno De que vamos a hacer una coreografía Para nuestras mamás Y hablamos con la maestra Y maestra es que queremos bailar Bueno está bien Y sí O sea pusimos dos bailes Para el día de las madres Y salieron muy padres Y desde ahí Adelante Y antes de poner esta coreografía ¿Cuál fue la primera que bailaste? La primer canción No sé si te acuerdas Este Sí Fue Pero no me acuerdo Cómo se llama la canción Ok Pero era algo De unas hormigas Y no sé qué No la verdad ¿Cuántos años más o menos tenías? Yo creo que tenía unos Cinco o seis años Más o menos Tu primera Tu primer baile Que me enseñó El maestro Mi primer maestro De jazz Que tuve Ok Este sí Fue algo De unas hormigas La verdad Me acuerdo la canción Pero sí Tengo una foto Donde salgo ahí En un foro Bailando así Y después ¿Cómo cambió todo esto? Digo ya en cuarto de primaria Creo que ya nos dimos cuenta Que tenías un don Un don muy bonito Y que qué bueno Que se dio Para que todos O sea imagínate En cuarto de primaria Que tus compañeros Te hagan caso Para participar en algo Creo que te hizo muy feliz Eso ¿No? Sí Y después ya cuando creciste ¿Cómo lo llevaste? O sea dijiste Lo voy a seguir haciendo O hasta aquí le dejo ¿O qué hiciste? Pues yo de hecho En sí No entré a una escuela de baile Yo creo que hasta los Catorce años Más o menos Que ya Como que Mi mamá me hizo caso De que ándale llévame Ándale está bien Ya métete Entonces yo creo que Estaba en la secundaria Y entré a una academia de baile Y ahí estuve durante diez años Estudiando lo que es el baile Diez años Sí De ahí ya me dieron Mi reconocimiento De hecho mucho antes De que me dieran Mi reconocimiento Yo estuve trabajando En un gimnasio para niños Y ahí les dábamos Clases de baile a niñas Ok Me daban clases de baile Y clases de gimnasia Y pues de ahí en adelante Ya me dedicaba yo A veces a poner Coreografías en primarias Iba yo y decía Que puedo poner una coreografía Para el 10 de mayo O así Y ya las mismas maestras Me buscaban para poner Coreografías Y pues la verdad Es que tengo mucho tiempo Enseñando niñas a bailar Y pues me gusta La verdad es que es muy Es muy padre Oye Rubí ¿Has enseñado a personas Más adultas? Sí De hecho sí ¿Te has dedicado De lleno a eso? ¿A personas adultas? ¿O por qué? Me doy cuenta Que como que tienes Una conexión con los niños No sé Pero ¿Por qué con los niños? ¿Por qué te quisiste Quedar como que más Con los niños? Fíjate que Este No sé Me llama más la atención Es Este Trabajar con niñas Este Aprenden mucho de mí Y yo aprendo mucho De ellas también Este Me gusta mucho Que por ejemplo No se dan por vencidas Si ponemos Vamos a hacer un ejercicio Y están ahí Hasta que sale Hasta que sale Y lo intentan Y este No sé Eso me gusta mucho De trabajar con niñas Que no se dan por vencidas No se rinden Le echan muchas ganas Incluso a veces vienen Maestra No pude venir ayer Porque es que mi mamá No me quiso traer Y yo me enojé O las mamás me dicen No hombre maestra La niña se enojó Porque no pude traerla Entonces también les gusta mucho Claro Me identifico con ellas Y pues No sé Me gusta mucho Que bueno Y felicidades Porque desde chica Lo fuiste ejerciendo Lo fuiste puliendo Y ahora Que vamos a platicar Un poquito de esto Para que nos digas Donde podemos encontrar Información Acerca de Queens Academia de Baile Y para que la gente Esté enterada Este sí Tenemos la página En Facebook Que es Queens Academia de Baile O pueden pedir Información Al teléfono 811-004-8978 Este Y ahí pueden pedir Información Sobre los costos Promociones Y que Porque a veces Sacamos promociones Pero sí Es importante Que llamen Para pedir Información Sobre los horarios Ya que cada horario Depende de la edad Y la niña Claro Claro Tener a Queens Academia de Baile Como una opción Si lo que quieres Es practicar Algo de ¿Qué género De música manejas? Perdón Bailamos de todo Puede ser Desde una cumbia Hasta un hip hop Ponemos de todo Entonces Hay para todos Gustos Colores y sabores Muy bien Muchas gracias Rubi Por esta entrevista Por habernos contado Y que a todos los niños Les quede claro Que ustedes pueden Tienen muchos talentos Porque desde cuarto de primaria Rubi tenía el talento De ser líder Y seguramente ustedes También lo tienen por allí Así que No se den por vencidos Como ya dice Nosotros ahorita regresamos Estamos en Monsillarte Y muchas gracias Monsillarte 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplauze, aplauze pentru minutii noștri! ¡Vă mai reamintesc că este Misis și mister 2011! ¡Aplauze! ¡Sunt premiante! Sí, pregunto. Amigos de MusiArte, es momento de aprender un poquito acerca más de las herramientas que usan los artistas. En este caso les traigo el bajo eléctrico, que es pariente del contrabajo. Déjenme decirles que tiene muchas de las características que la guitarra eléctrica posee. Nada más que, como estamos viendo, tienen cuatro cuerdas. Ustedes dirán, mantiene la misma afinación que un contrabajo. Así es, es Sol, Re, La, Mi, empezando de este lado, Sol, Re, La, Mi. Cuando es de cinco cuerdas se le añade una nota adicional y cuando es seis, obviamente se le añaden dos, que vienen siendo Si y Do. En el caso de los bajos de cinco y seis cuerdas. Así que estos son los bajos más populares. Con este lado también tenemos algunos bajos de cinco cuerdas, un bajo de seis cuerdas para las personas que puedan apreciarlo tantito. Aquí los tenemos para que ustedes los estén viendo y que existen realmente bajos de cinco y de seis cuerdas para las personas que a lo mejor dijeron, nada más existen los de cuatro, pues no, tenemos también de cinco y seis cuerdas. Esto fue un poquito acerca de los bajos eléctricos, ojalá te haya quedado algo que aprender acerca de esto. Esto fue Conociendo mi herramienta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!